También cabe la posibilidad de que las interacciones bióticas estén indirectamente incluidas en el modelo que si hay exclusión competitiva de cierto tipo de árboles que resultan en una señal chimánica entonces uno puede tener un modelo muy aceptado hacia la radiocomodación natural de las creaciones así no hay que incluir esas interacciones Sí, pero está uno suponiendo que va a haber correlación entre el efecto biótipo y las variables predictores No siempre funciona Cuando uno tiene ceros, entonces sí, ceros verdaderos, no pseudo-ceros, pseudo-ausencias sino que conocen, requeten bien el sistema y el área y saben dónde no existe la especie esos puede uno hacer los modelos usando técnicas de regresión como GAMS, GAMS y esas cosas y eso nos acerca bastante más al área de G0, G-O, TAM, contradicción que no, no más una aclaración, ceros dentro de M ceros dentro de M es decir, un cero que está fuera del área accesible en lo que informa de su respuesta prima o algo así Tiene que ser un sitio que tu mejor hipótesis es que la zona es accesible y no usable O sea, la reducción al absurdo de esto es que bueno, pues entonces ceros toda la superficie de Venus y toda la superficie de Marte y toda la superficie de Júpiter son cero ahí la especie no está, porque no los intuimos, que sería una tontería es referente a la M, al área que la especie ha estado mostrando bueno, ya estoy acabando generalmente usamos técnicas correlativas GAMS, GAMS, regression, que son regresiones inteligencia artificial, GAMS, GAMS, las envolturas listas de Bajalanobis, Biotrins, Support Vector Machines y hay más, hay como 20 y tantos metros, y la gente lo sigue inventando cada vez se inventan nuevos Fíjense, a estas alturas, años después y después de haber pasado por todo este proceso que he descrito mucho de lo que hace, de lo que se hace y nuestra teoría de todo esto que se hace son modificaciones de Hutchinson Hutchinson inventó un espacio multivariado pero permitía mezclas de variables variables xenopoéticas y las otras, las que se mueven dinámicamente nosotros solo usamos xenopoéticas pero es un espacio multivariado Hutchinson tenía esta dualidad de lo local y el nicho pero era local nosotros faltamos la dualidad es geográfica estamos hablando de la G y de la E escalas grandotas, resoluciones gruesas y extents de cientos de miles o millones de kilómetros cuadrados Hutchinson realmente nada más exploró muchos fundamentales y realizados nosotros usamos mucho como concepto fundamental y el existente y el realizado o sea, le añadimos esto a un existente el realizado es el fundamental menos competencia para Hutchinson y para nosotros es el existente menos los interactores negativos menos las regiones inaccesibles un poco más complicado Hutchinson realmente no tenía datos vean el libro que escribió, vean sus artículos todos son inventos, o sea, son diagramas plausibles pero no había datos en cambio nosotros tenemos toneladas de datos toneladas de datos y todos los días se generan más terabytes de datos porque están los sensores remotos cada vez hay nuevos hay hiperespectrales hay una cantidad abrumadora de datos y finalmente y finalmente, por qué me salió un H eso lo debo ver traducido Hutchinson no tenía sistemas de información geográfica ni bases de datos relacionales ni objetos, ni R, ni nada en cambio nosotros tenemos un software muy potente muchos tenemos demasiados métodos Town ha hecho muchas veces la analogía de que en la biología evolutiva filogenética la teoría se hizo primero en el libro de Génin y después vinieron los algoritmos y eso ahora los algoritmos respondían a la teoría mientras que aquí ocurrió al revés alguien inventó Biocrine y luego alguien inventó Gart y luego alguien inventó Domain y luego alguien inventó Gant y luego alguien traca traca y había 15 algoritmos y no había ninguna teoría y como era muy fácil como dije al principio por un lado mete unos puntos de ocurrencia por el otro mete rasters de clima y lo que sale en la computadora es un mapa bien bonito a colores que tiene cierta lógica pues entonces la gente los usa pero no había una teoría de lo que estaba ocurriendo entonces regresa a las aplicaciones para 2005 esto ya estaba estallando se estaba usando para la conservación para vectores de enfermedades para bioseguridad para esto es bioseguridad en castellano pero además hay en inglés es la que tiene aplicaciones de tipo militar también está usando para esas para cambio climático en la Comisión Nacional de Bioseguridad en México hay un grupo que se dedica nada más a hacer modelaciones de nicho este es un mapa que hizo Peterson de la dilución de A.L.S. que es un vector de varias ciencias en los Estados Unidos el modelo rojo es el modelo legal y los puntos amarillos son los condados de los Estados Unidos ya se reportó la cosa esta es un ejemplo este es un ejemplo en México de permiso de introducción de transgénicos de algodón en el caso específico el área amarilla es el área potencial de un algodón nativo de México y los puntos estos son donde se hace la solicitud de introducir el transgénico la ley en México dice que se debe considerar el riesgo de que los genes los transgenes se muden a los parientes silvestres entonces en una región como esta nos preocupa y nos preocupa y entonces la Conavio manda un dictamen que dice se tiene que demostrar en campo que no hay una población de parientes silvestres mientras que acá la Conavio dice pues siembren lo que quieran y ahí no hay nada y además esto está basado en una base de datos que está creciendo todo el tiempo todo el tiempo entonces de estos permisos a la fecha el gobierno ha otorgado o negado más de 3.500 entonces esta es una cuestión que se hace regular sirve para actos de gobierno tan específicos como es dar un permiso o no dar un permiso y es basado en modelación de un derecho es un ejemplo más padre me encanta esto es que todos ustedes saben que con los whiskeys de Malta hay denominación de origen y cada isla en Escocia produce su propio whisky tiene su propia denominación de origen y tiene un nombre diferente en México los aguardientes que se hacen con agave hay uno que tiene denominación de origen que es el tequila el tequila es el aguardiente del agave tequilana que se produce en la región de Tequila Jalisco y todos los demás se llaman mezcales y es un genérico bueno el consejo que producen los mezcales ya le van a poner nombres a los diferentes mezcales y para ponerles nombres depende de qué especie de agave es el que los produce entonces se hicieron los modelos de nicho de las diferentes especies de agaves y eso va a servir para que el consejo regulador del mezcal pida las denominaciones de origen es con modelación de nicho actualmente ya tenemos una tonelada de datos este es el verbal virtual de México tiene un millón de cientos mil registros de muchos verbales de todo el mundo y ya tenemos una cierta forma de teoría se acuerdan que me estoy diciendo lo que era la teoría bueno ya tenemos definiciones operacionales no conceptuales operacionales que es un área es un subconjunto del gis son un conjunto de celdas a cierta proyección cierta resolución cierto extendo ya sabemos lo que son los nichos que son los nichos subconjuntos del espacio E y hay tres y sabemos como calcular cada uno tiene ecuación tenemos un montón de datos organizados de ciertas formas tenemos operaciones sabemos como hacer cuentas con unas cosas y con otras para obtener ciertos resultados tenemos las hipótesis que relacionan las definiciones que son esas ecuaciones horribles que puse tenemos hipótesis sobre los mecanismos tenemos modos que no están corriendo las definiciones son estas ya no lo voy a ocurrir están los datos que son las razas por ejemplo de GIF que tiene ya el rumbo de 300 millones de ocurrencias las de clima es decir yo quería poner para enfatizarles que working que es lo que todo el mundo usa hay que tener un poquito de cuidado con el working es el número de estaciones meteorológicas que se han utilizado para las capas de working y bueno hay regiones donde working funciona más o menos bien es el resultado de interpolar 10.000 capas climáticas y hay regiones donde hay muchísimos cuidados en el sitio de la ciudad si ustedes son rusos y están modelando aquí y además tenemos docenas de eventos vamos a hablar de esto cuando Tom diga lo de la silver bullet what vas a ver que has ensayado casi todo lo que yo iba a hacer no no ustedes van a hacer ustedes miran después esta es una manifestación de la organización es una plática no 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 ustedes van a tener que acostumbrar al eterno ir y venir de pullas entre Peterson y yo esta es la introducción ustedes van a desarrollar los temas yo no le voy a dar una plática sobre esto simplemente les estoy adelantando que a ver tenemos docenas de métodos y cada uno funciona diferente dependiendo del problema este es un tipo de problema y es otro tipo de problema mismos métodos aquí está el truth y el estatístico entonces según el problema es el método no hay eso les va a decir Peterson y las hipótesis que relacionan las definiciones con las ecuaciones también tenemos hipótesis sobre los mecanismos eso lo vamos a dejar hasta el final porque eso es ya modelos que no son nada más un modelo estadístico sino es uno en el que aparecen los mecanismos y cómo es que se iteran y la dinámica y se pone bien padre pero eso es para el viernes entonces miren aquí hay una cosa que a mí me parece interesante en el caso específico de todo esto de lo que hemos hablado la historia personal mía de buena manera y yo sé que se comparte un poco con el caso del profesor Peterson es que fueron las aplicaciones las que generaron la teoría o sea el que teníamos son los stakeholders que era el gobierno el gobierno que todos los académicos tenemos los genes de despreciar al gobierno todos lo tenemos bueno pues ese gobierno despreciable preguntaba preguntas muy buenas muy interesantes muy importantes que teníamos que no solo producir un método para contestarlas sino también entenderlo para poder explicárselo bien a diputados para poder explicárselo bien a senadores para poder todo esto y eso condujo a todo un aparato teórico que ahora está sintetizado en el libro este que también les mostró al principio y que no hemos ni de lejos terminado de evolucionar la idea la idea de mucho fundamental la seguimos avanzando los algoritmos que van a incluir el mecanismo son muy complicados estamos teniendo que resolver una variedad de problemas tremenda y de eso vamos a hablar con más detalle el viernes aparte hay un montón de problemas de tipo técnico sobre cuestiones como los son muy importantes como si los puntos están sesgados o no están sesgados sobre cuál tipo de sesgo es el que hay sobre qué tipo de threshold hay que meterle para producir del output continuo de Maxent un mapa binario hay docenas y docenas de cosas de detalle que de eso se va a tratar este curso a lo largo de hoy ¿qué hay? si siempre tengo que agradecer yo siempre agradezco mucho a los miscaros que pagan mis impuestos porque son los que han apoyado la CONAVI por 20 años y por varios cientos de años a los museos que en México se han dedicado a colectar y a desarrollar mal que viene un conocimiento de base sobre la biodiversidad en México también tengo que agradecer a los contribuyentes de Kansas porque malvienen a la Universidad de Kansas y algo me dan chance de hacer esto es como lo que me dijo el director del instituto en el que trabajo cuando le pregunté bueno ¿y qué quieres que haga? dijo no que te dé la gana entonces eso se puede hacer porque hay más gente allá que pagan sus impuestos y mantienen la inversión les agradezco a todos los museos que comparten datos no todo el mundo comparte datos pero muchos sí los comparten y eso es algo que les agradece y por supuesto a esta es la labor colectiva que puse algunos Tom Peterson Enrique Martínez Miguel Akamura Richard Wilson en fin tenemos muchísimos colaboradores muchos de los cuales son estudiantes y eso es un ambiente de trabajo muy rico y muy agradable y a todos los que nos han dado dinero y pues ya entonces no sé si ahora quieran tengan algunas preguntas extras sobre estas cosas antes de que pasemos a lo siguiente gracias